Bien, en otras cosas, un piloto cubano se escapó de la isla en una avioneta de fabricación rusa. Consiguió aterrizar esta mañana en un pequeño aeropuerto en medio de los Everglades, en el sur de Florida. Agentes de aduanas y de protección fronteriza lo estaban interrogando. A través de Facebook, la madre del joven, identificado como Rubén Martínez, confirmó que su hijo salió ilegalmente de Cuba en la aeronave que trabajaba.